Esto que está enfocando mi cámara es una yema de castaño blanco o castaño de indias que ha eclosionado. Y como se puede ver, de la misma yema emergen unas hojitas que ahora están replegadas y un cono, estas son las futuras flores. Es con esta parte del castaño, en este momento, que el Dr. Bach elaboró su esencia floral de brote de castaño blanco o chestnut bat, que es la esencia que nos ayuda a aprender para no cometer los mismos errores en la vida, es decir, para no tropezar dos veces o más veces en la misma piedra. Y estoy muy ilusionada porque es la primera vez que este castaño que tengo en la terraza, que me lo trajo una amiga hace unos años, pues va a florecer.